Comunicate en www.carinarabolini.com o 4765-9800. Y atención que si sos de Córdoba, prepárate, porque el 16 de septiembre, Karina y Ricky Sarkani van a estar presentando el catálogo en el Hotel La Caña. Muy bien. Para resolver el problema de la inseguridad, hay que invertir plata. Dijo Massa, no alcanza con las buenas intenciones. Y él ha invertido más de un pesito y puso un montón de cámaras de seguridad. ¿Funcionan? Sí. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que el que diga que tiene una solución mágica contra la inseguridad, miente. En realidad no hay una solución contra la inseguridad, sino un montón de herramientas, algunas de corto plazo y otras de largo. Las de corto tienen que ver con la prevención. Y las de largo tienen que ver con los cambios estructurales en materia educativa, en materia de inclusión social. O sea, son cosas distintas. Es una política, digamos, más de largo plazo vinculada a la cuestión cultural y una política más de corto plazo vinculada a la prevención. En materia de prevención me parece que hay cuatro o cinco cosas que son centrales. Las cámaras es una herramienta. Sí. Es muy importante. Nosotros hoy tenemos 447 cámaras. Hay 200 personas aproximadamente que las 24 horas del día las están mirando y las están operando. Porque en realidad la cámara en sí misma, si graba en bobo, digamos, si no está operada por alguien que mira, que acerca, que aleja, que sigue, que toma imágenes, no sirve para nada. Sirve solamente como prueba posteriormente a que se produce un delito. En cambio, si hay operadores capacitados, entrenados, que hacen el seguimiento, que van viendo situaciones, que van alertando a la policía. Porque ¿cómo funciona esto? Hay un centro, un centro de operaciones, que tiene aproximadamente 66 personas por turno, turnos de ocho horas, que cada uno de ellos ve ocho cámaras y además hacen seguimiento por GPS. Nosotros, ¿qué tenemos integrado en el centro de operaciones? Las cámaras, 447, el sistema de botón de pánico en los colectivos. Cada colectivo tiene un sistema de GPS para controlar que se cumpla con el recorrido, pero además para frente a una alerta, saber dónde está ubicado. ¿Y cuántos móviles, Sergio, operando como para que si ocurre algo, lo detecta la cámara, el móvil pueda llegar? Nosotros tenemos 21 móviles municipales, que nosotros los llamamos los cotitos, porque en realidad responden al COTA, al centro de operaciones Tigre, que son de apoyo, son unidades de apoyo a la policía, más los 24 móviles que tienen el plan de cuadrículas, la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque en realidad, cuando yo planteo lo de invertir, tiene que ver con que la responsabilidad de la seguridad es de la policía de la provincia de Buenos Aires, es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero uno no puede quedarse solamente frente a un hecho apuntando con el dedo y diciendo, digamos, policía de la provincia, gobernador... Me parece que hay que trabajar en equipo, invertir, integrar y apoyar. Sergio, vamos a ver cómo operan estas cámaras. Tenemos la primera cámara para compartir con vos. Mirá, a ver cómo es. Bueno, a ver, tenemos unas imágenes que podés ir describiendo, Sergio. Sí, esa es una cámara que tiene una característica particular, que es que se produce un delito, estas dos personas en un momento determinado se va a ver cómo le intentan robar el vehículo al señor que está sentado en ese vehículo. En ese momento, digamos, las cámaras que venían haciendo el seguimiento de antemano, esa persona estaba esperando a otra persona que estaba comprando en un comercio, digamos, en frente. Ahí le intentan robar el vehículo, la billetera, todo, y la policía, digamos, es alertada por el centro de operaciones Tigre y los empiezan a seguir con las cámaras. Fíjate que el seguimiento pasa en un momento de una cámara a otra, a dos cuadras del lugar, que los ve venir. Se le advierte a la policía, la policía procede a detenerlos, y en este caso lo más grave que se produjo es que el fiscal dijo que no había delito porque la víctima se fue. Entonces hicimos la denuncia del fiscal, ahí se está viendo cómo, digamos, llegan a la otra punta, eso es entre 197 vieja y la 197 nueva. Ahí están cruzando para evadirse de la policía y, digamos, van a llegar los móviles que los van a detener. O sea, la conductora del auto se fue. El conductor del auto se fue en su momento. Sí. Y el fiscal, en lugar de pedir la patente para citarlo, para pedirle que ratifique y para pedirle que, digamos, haga la denuncia, dijo no hay delito. Nosotros hicimos la denuncia, se separó al fiscal en ese momento de la causa, el fiscal Lloret, lo digo públicamente porque dice la denuncia y porque fue un tema que tuvo mucha repercusión pública, intervino un nuevo fiscal, digamos, que abocó el fiscal general, el doctor Julio Novo, y a partir de ahí se produjo la detención de estas dos personas y la citación a declarar de la víctima. Cuando se produce lo de la víctima, y por eso es importante el rol de la justicia y quiero hacer algunas apreciaciones, cuando se produce la detención, nosotros como municipio nos presentamos y decimos no hay víctima, pero hay un delito de acción pública, queremos impulsarlo nosotros como municipio porque tenemos testigos, los operadores de las cámaras, que vieron el delito. Bueno, el fiscal, que para mí ese día era un domingo al mediodía eso, para mí ese día estaba comiendo un asado y no tenía ganas de laburar, digamos, lo que hizo fue liberarlos. Nosotros hicimos la denuncia y, digamos, bueno, a partir de ahí intervino el doctor Julio Novo, el fiscal general, y se corrigió la situación. Ahora bien, ¿qué es lo importante de la intervención de los fiscales? Lo importante es tener descentralizado, tener un fiscal en cada lugar. Nosotros pudimos llevar adelante, junto con la Procuración General, un programa de descentralización de fiscalías. Entonces, vos hoy tenés en Rincón Tigre, en Pacheco, en Calar, en Torcuato y en Benavides, en cada una de esas localidades una fiscalía. La gente sabe quién es su fiscal. Mariano Magas en Rincón Tigre. Entonces, eso le da al impulso posterior al delito la posibilidad al ciudadano común de hacer un seguimiento y no hacer un número en tribunal. Ya personalizado. Tenemos más imágenes. A ver, otra cámara que ha registrado en esta oportunidad de un robo a un banco. ¿Qué es? Un va propagos en general Pacheco. Esa es la cámara de adentro del va propagos. Cuando salen, se produce, te vas a dar cuenta que la cámara ahí, digamos, la cámara exterior ve el cruce corriendo, lo empieza a seguir y el auto que le estaba haciendo el apoyo es el que empieza a ser seguido por las cámaras y se informa a la policía de la provincia de Buenos Aires. Empieza toda la persecución, una persecución a lo largo de toda la 197, suben a la Panamericana y termina, digamos, con la detención de estos delincuentes. La persona había ido a un va propagos a hacer pagos de sus servicios. Bueno, termina con una persecución y choque. Además, bueno, se va viendo a lo largo de todo esto desde el cruce del puente de Pacheco se va viendo. Fijate que acá como hay un sensor de velocidad con cámara, lo que hace es esconderse atrás del camión y salir del asiento 97 para no ser detectado. En general, los delincuentes es como que van viendo y van decidiendo cuáles son... O sea, mucho para persuadir no sirven las cámaras, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. ¿Cómo terminó este... Este caso terminó con la detención por parte de la policía de la provincia? No, no, no. Siguen detenidos por parte de la policía de la provincia de los delincuentes, ¿no? ¿Hay ya estadísticas? ¿Este de a partir de la tratación de las cámaras? Sí, a mí el tema de la estadística, digamos, más allá de que me satisface mucho y cuando te diga el número del SESBI, que es el Instituto de Seguridad Vial, el Centro de Seguridad Vial, que es tal vez el más prestigioso de Argentina, nosotros tenemos en dos años 70% de caída de robo automotor, que es el delito que más se mide por un tema, digamos, del seguro, o sea, nadie deja de hacer la denuncia por un tema del seguro. Ahora, la verdad es que para mí la estadística sirve solamente a los efectos de hacer un control y un seguimiento, porque, ¿cómo le explicás a los familiares del chiquito este que estuvo antes con ustedes que, digamos, la estadística te muestra que bajó? La estadística es solamente a los efectos del seguimiento, pero frente a una víctima, el 100% de la estadística es su caso, entonces no importa. Y me parece que en este sentido lo que hay que hacer es tener una política metódica. O sea, nosotros fuimos con cámaras, fuimos con alarma en las escuelas y botón de pánico en las escuelas, fuimos con botón de alerta en lo que son los colectivos, ahora fuimos con bancos, cámaras obligatorias y centros comerciales, shoppings, digamos, cámaras obligatorias, porque en realidad lo que hay que hacer es tener un método para tratar de llevar adelante todo lo que se puede hacer en materia de prevención. Pero hay que empezar por algún lado, no por no presentarse a dar el cuórum porque hay cosas que incomodan y que no se quieren. O sea, estamos hablando de que hay gente que no se quiere, de legisladores que no se sientan a discutir el tema de la seguridad contra, bueno, contrastarlo con una realidad estadística.